Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con las ollas sabiendo brinquito De chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Pues con todas compadres Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con las ollas sabiendo brinquito De chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con las ollas sabiendo brinquito De chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Que bonito se ve mi gallito, cuando duela para el otro lado Con las pollas abriendo un briquito, de chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando duela para el otro lado Con las pollas abriendo un briquito, de chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito con cual andará ¡Vámonos! ¡Y nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Y gracias Gonzalo!